El obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Capilo Fernando Castrellón Pizano, invitó a la comunidad cristiana a celebrar la Semana Santa con las restricciones que manda la emergencia sanitaria que se vive en el mundo. Nos estamos preparando para la gran fiesta de la resurrección del Señor con el triduo pascual. En todas las iglesias de la diócesis se va a celebrar la Semana Santa con las puertas cerradas y acompañados de los medios de comunicación de las distintas formas para llegar a cada uno y a cada una de ustedes. Para el domingo de Ramos, la celebración será a las nueve de la mañana en todas las iglesias de la diócesis. No hay la procesión de Ramos, la puerta está cerrada y la Santa Misa se celebra dentro de la iglesia. El religioso explicó la forma como será la celebración durante la Semana Mayor. Jueves Santo en todas las iglesias de la diócesis se celebrará a las cuatro de la tarde. No hay lavatorio de los pies porque no es un rito estrictamente unido a la liturgia del triduo pascual. No hay, por lo tanto, el lavatorio de los pies ni tampoco la procesión al monumento. Una vez que se termina la Santa Misa, el Santísimo se guarda en el Sagrario. Este domingo el mundo cristiano inicia la más sagrada de sus celebraciones en medio de una pandemia que tiene confinada a la humanidad.